¿Tenés miedo de que ninguno quiera ser tu amigo? Entonces este cuento es para vos. ¡Hola, hola, hola, hola! Este beso grande para Fran, para Manu y para todos los seguidores y suscriptores del canal de cuentos de la nona Marcela. Y como ya empezaron las clases y estuve recordando que yo fui al jardín, fui a la escuela primaria, fui al secundario, fui al profesorado. Hice varios profesorados y fui a la universidad. Después trabajé 30 años en una escuela. Extraño, ¿saben qué? Esa sensación nacía dentro de la panza, dentro del pecho, de esperar el primer día de clases. Y aunque ustedes no lo crean, yo tenía vergüenza. Tenía vergüenza de entrar y de encontrarme con compañeros nuevos. Y tal vez un poco de miedo a no tener amigos, a no encontrar una buena compañera para que sea amiga toda la vida. Esa sensación de los primeros días de clase. La noche anterior a que comenzaran las clases, nunca, nunca pude dormir. Ni siquiera siendo directora. Me pareció siempre un momento muy, muy especial. Y por eso hoy traigo un cuento que habla de esto. ¿Tenés un poco de miedo a ser amigos en la escuela? ¿Tenés miedo de que ninguno quiera ser tu amigo? Entonces este cuento es para vos. Y hoy traigo otro cuento de la tía Anita. Sí, el cuento de Andrés. El tímido pingüino. Otra historia que le llevaron al consultorio a la tía Anita, que es psicopedagora. Y se trata de un personaje que es muy tímido y quiere tener un amigo. ¿Lo leemos? Andrés el tímido pingüino es de Ana Inés Molinuevo, conocida por todos nosotros como la tía Anita. Y dice así. En un lugar donde hace mucho frío, vive Andrés con su familia y amigos. Sus amigos siempre lo invitan a jugar, pero a él le da mucha vergüenza. Durante la noche soñó que tenía un amigo increíble, el oso Julio. Compartían muchos momentos, tomaban helados. Andrés y Julio buscaban peces en las frías aguas. Cuando despertó, entendió lo lindo que era compartir con amigos. Andrés tomó coraje y fue a buscar a Julio. Julio, que es el oso más amistoso, le dijo que le encantaría ser su amigo. Andrés estaba feliz. Andrés ya no tiene vergüenza y le encanta estar con sus compañeros. Y colorín colorado, este es Andrés, que ahora está contento y el cuento se ha acabado. Andrés sueña con tener amigos, pero su timidez a veces no se lo permite. ¿Y a vos tu timidez? ¿Te permite hacer amigos? ¿Hablaste con todos tus compañeros? ¿Tenés compañeros nuevos en la escuela? Contame, contame acá abajo cómo te fue en este primer día de clases. Yo ya te conté cómo me fue a mí durante tanto tiempo. Y, ¿sabés qué? Todavía conservo amigas desde que iba a Jardín de Infantes. Sí, Jardín de Infantes, Primaria y Secundaria. Y ahora que ya soy abuela, todavía tengo algunas amigas con las que compartí la escuela. ¿No es lindo eso? Hay que vencer la timidez. Como Andrés. Les mando un beso grande y espero que me cuenten, ¿eh? No se olviden. ¡Hasta el próximo cuento! ¡Hasta el próximo cuento!